¡Ah, venga, sale, Shrek! ¡No puede ser tan malo! ¡Uuuh! ¡No está tan mal, Shrek! Es un... eh... estilizante. Parece es un algo... real. Muy bien, se acabó. ¡No pienso llevar esto! Mi príncipe, es hora del bufé real. ¡No voy a ir! Me temo, señor, que no tiene alternativa. Asistentes reales, formación de ataque, Cetro 12, bravo. ¡Ah, venga, sale, Shrek! ¡No puede ser tan malo! ¡Uuuh! ¡No está tan mal, Shrek! Es un... eh... estilizante. Parece es un algo... real. Muy bien, se acabó. ¡No pienso llevar esto! Mi príncipe, es hora del bufé real. ¡No voy a ir! Me temo, señor, que no tiene alternativa. Asistentes reales, formación de ataque, Cetro 12, bravo. ¡Ah, venga, sale, Shrek! ¡No puede ser tan malo! ¡Uuuh! ¡No está tan mal, Shrek! Es un... eh... estilizante. Parece es un algo... real. Muy bien, se acabó. ¡No pienso llevar esto! Mi príncipe, es hora del bufé real. ¡No voy a ir! Me temo, señor, que no tiene alternativa. Asistentes reales, formación de ataque, Cetro 12, bravo. ¡Ah, venga, sale, Shrek! ¡No puede ser tan malo! ¡Uuuh! ¡No está tan mal, Shrek! Es un... eh... estilizante. Parece es un algo... real. Muy bien, se acabó. ¡No pienso llevar esto! Mi príncipe, es hora del bufé real. ¡No voy a ir! Me temo, señor, que no tiene alternativa. Asistentes reales, formación de ataque, Cetro 12, bravo. Me apetece mucho este viaje, jefe, pero me preocupa que parece haber una... ¿Cómo decirlo? Una presencia poco amistosa en nuestro camino. Yo me adelantaré para asegurar el paso. Tú disfruta. Muy bien, Asno, escúchame. Arti volverá pronto. Quiero que entres en esta cueva y te hagas pasar por un dragón. ¿Qué? Arti quería enfrentarse a un dragón en su misión. ¡Qué manía tiene todo el mundo de enfrentarse a los dragones! Son mucho más cariñosos de lo que parecen. Mira, Asno, es muy sencillo. Si Arti cree haber luchado contra un dragón, se sentirá más heroico. Como un rey, no como un niño. Y entonces querrá volver con nosotros. Ah, vale, muy bien. ¡Genial! Ahora ponte este disfraz. Tío, no puedo creer que esté haciendo esto. ¿Cómo voy a contar esto en casa sin que me dejen como un churrasco? Hacerme pasar por un dragón. Seguro que es idea de ese gato. Ahora estará espiándome muerto de la risa. Muy bien, Asno, escúchame. Arti volverá pronto. Quiero que entres en esta cueva y te hagas pasar por un dragón. ¿Qué? Arti quería enfrentarse a un dragón en su misión. ¿Qué manía tiene todo el mundo de enfrentarse a los dragones? Son mucho más cariñosos de lo que parecen. Mira, Asno, es muy sencillo. Si Arti cree haber luchado contra un dragón, se sentirá más heroico. Como un rey, no como un niño. Y entonces querrá volver con nosotros. Ah, vale, muy bien. ¡Genial! Ahora ponte este disfraz. Ah, venga, sale, Rec. No puede ser tan malo. Fiona, ¿puedes oírme? Bella durmiente, debes de estar acercándote. ¡Deprisa! Fiona, ¿puedes oírme? Bella durmiente, debes de estar acercándote. ¡Deprisa! Tengo que salir de aquí y contarle a Rec los planes del Príncipe Encantador. Tengo que salir de aquí y contarle a Rec los planes del Príncipe Encantador. ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa!